Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este informativo en el que repasamos las noticias más importantes que nos dejan tanto las comarcas del Bajo Aragón histórico como las cuencas mineras. En este caso comenzamos contándoles que oficialmente Juan José Omeya ya es el nuevo arzobispo de Barcelona. Su proclamación tuvo lugar el día de San Esteban. También les hablamos de dos plenos, el de Alcañiz en el que se aprobó la cuenta de liquidación general de 2014 y también el de Calanda que aprobaba sus presupuestos para 2016 que ascienden a una cantidad de 3.800.000 euros. Pero antes de comenzar les dejamos con una recomendación de la mano de Yolanda Tello. Más de 900 especies estudiadas y fotografiadas durante años. Más que un libro es todo un trabajo de investigación. Sin duda un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Os recomiendo el libro Plantas del Aragón Arido, del alcañizano Javier Carela. Gracias Yolanda. Bueno pues comenzamos ya este repaso y nos marchamos hasta Barcelona porque Juan José Omeya, el cretense, ya es el nuevo arzobispo de la ciudad Condal. Su proclamación tuvo lugar en un acto muy emotivo en la Catedral Basílica de Barcelona al que asistieron numerosos bajoaragoneses. Y saludo también, como no, a los de mi tierra, los de Cretas y de Aragón. 2.500 personas siguieron de cerca el acto de proclamación del nuevo arzobispo en la Catedral de Barcelona, entre ellos más de 80 vecinos de Cretas que se desplazaron para ver de cerca el nombramiento. Omeya, que alternó el castellano con el catalán en su discurso, apostó por trabajar codo con codo con los diferentes estamentos de la Iglesia y agradeció al Papa Francisco la encomienda de su nuevo cargo. De talante conciliador, aseguró que su principal objetivo ahora mismo es ganarse la confianza de los barceloneses. El cretense, de 69 años, era hasta ahora obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño y es un firme defensor de que se devuelvan los bienes de la diócesis de Barbastro Monzón. Y el Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado la cuenta general para 2014 la liquidación del presupuesto del año anterior, una liquidación que debe presentarse en el Tribunal de Cuentas antes de final de año. El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó este lunes la cuenta general de 2014. Es la liquidación del presupuesto del año pasado que se debe de presentar ante el Tribunal de Cuentas antes del 31 de diciembre. Este punto, pese a contar con el visto bueno del PAR y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de ganar, fue el más polémico de la sesión. La oposición criticó al equipo de gobierno por apurar los plazos y esperar seis meses para llevar a pleno un informe de intervención que es favorable. Aseguraron que las cuentas no son reales y manifestaron su preocupación por la gestión económica del Ayuntamiento. En el Pleno también se dio el visto bueno al proyecto de rehabilitación de la Torre Gótica y se aprobaron los miembros del Consejo de Ciudad. Y Pleno también en Calanda, que ha aprobado ya sus presupuestos para 2016, ascienden a 3.800.000 euros y las principales inversiones serán destinadas al Polígono de la Fuensalada y al Parque de la Máquina. Aprobadas por unanimidad, las cuentas se van a dedicar en parte a urbanizar una zona del Polígono de la Fuensalada y a explanar una parcela que será vendida a la empresa Sebasa y que aportará 280.000 euros al Ayuntamiento. Se espera que la compañía entre en funcionamiento próximamente y que genere 15 puestos de trabajo. También se contempla la rehabilitación del Parque de la Máquina, que cuenta con la construcción de un parking en la parte subterránea. Se continúa además con el plan de empleo y con las becas de comedor. El equipo de gobierno del Partido Socialista destacó que las cuentas están muy saneadas, lo que permite realizar inversiones. El Partido Aragonés calificó los presupuestos de razonables y consiguió que se atendiera a la reivindicación de mejorar el alumbrado del centro de la localidad. Por su parte, el Partido Popular, que en principio dijo que iba a abstenerse, votó a favor tras aclararse que los 40.000 euros contemplados para concejales se iban a distribuir entre varios édiles en los próximos meses y a través de un acuerdo en una de las comisiones del Ayuntamiento. Y un año más, cientos de alcañizanos han pasado por el recinto ferial de Expo Guay para disfrutar de multitud de actividades. En esta ocasión, las puertas se abrieron un día más tarde de lo habitual, después de haber solucionado los problemas de gas ciudad detectados el sábado en las instalaciones de la feria, horas antes de su apertura al público. La fuga de gas fue localizada el sábado a última hora y el Ayuntamiento de Alcañiz autorizó el domingo la apertura del espacio. Desde ese momento, todo ha transcurrido con normalidad y durante cuatro días, cientos de alcañizanos han disfrutado de un sinfín de actividades. Expo Guay es un escaparate para los críos, donde estas Navidades disfrutan de todas las actividades que se desarrollan aquí. Tenemos las ampas, los colegios, el chocolate, las amas de casa, las palomitas, los hinchables, los muchachos, estas Navidades disfrutan un año más de la alegría de Expo Guay. Dieciocho hinchables para todas las edades, pintacaras, manualidades, talleres de artesanía, karaoke y hasta baile han sido algunas de las actividades. Y para merendar, no han faltado las palomitas. Ya esto es una tradición. Casi, casi desde que empezó la Expo Guay, las amas de casa hemos estado colaborando en hacer palomitas de maíz dulce, que tienen un éxito bárbaro. Ya lo veis. En torno a unos 40 kilos de palomitas de maíz han repartido las voluntarias de la Asociación Ercávica durante estos días a los más pequeños. Y como más les ha gustado, con chocolate. Como ya es tradición nosotros, el Cachiruló, todos los años preparamos el chocolate. Solemos preparar 50 litros, de los que vienen a salir aproximadamente alrededor de 600, 650 básicos de chocolate. Te contaría un montón de anécdotas, desde el que repite y le dices que, oye, que tú ya has comido. Y te dicen, no, pues hombre, si llevas los labios todavía manchados y hacen así, en fin. En la feria también se ha fomentado la alimentación sana, con un taller de merienda saludable, con frutas y bocadillos tradicionales. Y en Caspe, Caspe Landia y en Calanda, Divertilandia, donde han recibido hasta la visita de una persona muy especial, el Paje Real. Cerca de 300 niños de Calanda han disfrutado estos días de multitud de actividades, entre talleres y manualidades que han organizado desde Lampa. Son distintos talleres, son manualidades para que puedan hacer los niños con ayuda de lo que es la junta de Lampa. Y luego cogemos los hinchables, que eso lo pone el ayuntamiento, y luego traemos el Paje. Les dan, pasan todos los niños, dejan la carta. Además, los comerciantes han realizado sorteos de regalos y tampoco ha faltado la merienda, que han preparado las amas de casa con chocolate y los voluntarios de manos unidas con rosquillas. Y a las puertas de que llegue Melchor, Gaspar y Baltasar, el Paje Real se ha dado una vuelta por Calanda para recoger las cartas de los pequeños y hacérselas llegar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Como todos los años, venimos a recoger las cartas que han escrito los chicos de Calanda a los Reyes Magos, a ver si les pueden traer este año todos los regalos que han pedido, que hay muchos, muchos, muchos. Caras de ilusión, nervios y, sobre todo, muchas ganas de que lleguen los Reyes cargados de regalos. Es momento ya de los deportes y, como no podía ser de otra manera, el territorio despide el 2015 y recibe al 2016 con numerosas competiciones. El último día del año no pueden faltar las tradicionales carreras de San Silvestre. Aquí, en Alcañiz, desde la Plaza de España partirá la Carrera del Pavo a partir de las 5 de la tarde, con el siguiente recorrido para las categorías absolutas. Calle Alejandre, Plaza Mendizábal, Calle Blasco, Plaza San José, Subida del Teatro y, de nuevo, la meta aquí, en la Plaza de España. Además de la Carrera de Alcañiz, también se celebran las San Silvestre en otras localidades del Bajo Aragón histórico. Por ejemplo, en Albalate, en Andorra, en Alcoriza, en Íjar, en Valderoves, en Crietas y, en Cantavieja, la Carrera del Burro. Además de este fin de semana, vamos a disfrutar de las 24 horas de fútbol sala que se van a celebrar en Alcoriza. Y no va a faltar el fútbol, porque vamos a tener jornada de liga en tercera división y también en la primera regional en su grupo cuarto. Y qué mejor manera que acabar el año haciendo deporte. ¡Que lo disfruten! ¡Feliz Año Nuevo! Los próximos días vienen cargados de actos y nuestra compañera Raquel Jiménez ya está preparada para celebrar la Noche Vieja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón histórico y Cuencas Mineras. Los últimos minutos del año se vivirán de manera muy intensa en las plazas de los pueblos, como en Castellote o Beceite. También en Cantavilleja se pondrá una pantalla gigante para que todos los vecinos puedan tomar las 12 uvas y vivir los últimos minutos del año acompañados de los suyos. Otros pueblos empiezan el año con fiestas organizadas en pabellones, como es el caso de la Puebla de Ijar o Albalate. En Creta se quemarán todas las mentiras antes de que llegue el Lome del Nasos. Los primeros días del año y qué mejor manera que empezarlos al ritmo de la música. La Lira Alcañizana actuará en el Teatro Municipal de Alcañiz este sábado. Y la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos también actuará, pero el domingo en la Plaza de España de Alcañiz. Además, en la Casa de Cultura de Calanda, concierto laudístico y de audición de canto infantil. Recuerden, el martes llegan los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán todos los pueblos del territorio. En algunos pueblos, como la Fresneda, sacarán los calderones todos los pequeños para que no se olviden de visitar ese municipio. Y en cartelera, en Caspe, el viaje de Arlo en 3D y el Puente de los Espías. Ya solo me queda desearles que pasen un feliz y próspero año 2016 y que incluso los últimos días del año sean muy felices. ¿Podremos tomarnos las uvas sin pasar mucho frío? Nos lo aclara Javier de Luna. No estamos en la Puerta del Sol de Madrid, pero estamos en la Plaza Mayor de Valderrobre. Es un escenario emblemático de aquí, del Bajo Aragón histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tiempo vamos a tener para esta próxima noche vieja. Ya les avanzo. Desaparecen las heladas, desaparecen las nieblas. Vamos a continuar, a lo mejor, con riesgo de algún chubasco débil como los que hemos tenido a lo largo de esta jornada. Pero por lo demás, no hace falta que dependan demasiado de los paraguas porque serían chubascos, en cualquier caso, de muy corta duración. Tenemos eso. Sí, como les digo, desaparecen las nieblas, desaparecen estas lluvias y unos vientos flojos del oeste. Esa va a ser la tónica predominante para estos próximos días. Y finalizaremos con un refrán que esta vez iba a cumplirse, que viene a decirnos que en diciembre tiempo soplado trae un tiempo templado. No se olviden de tomar las uvas de la suerte y que pasen un feliz año nuevo. Os recomiendo para estas Navidades, plantas del Aragonarido, de Javier Carela. Muchas gracias, Yolanda. Pues hasta aquí el último informativo del año. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen desde el otro lado de la pantalla. Esperemos que el 2016 venga cargado de buenas noticias. ¡Feliz año!